Aquí, en esta zona. Fue donde los periodistas tomaron la foto donde aparece tu hermana. En esta caja está todo lo que guardé de ella. Algo me decía que estaba viva. No van a mover ni un solo dedo. ¿Has oído hablar de Coltán, supongo? ¡Umbusta! ¡Umbusta! Bienvenida a África, Laura. Esta vez no me voy de aquí hasta encontrar a mi hermana. Hay tantas cosas que resolver aquí. Ahora sabes quién son Aquí nada cambia Haces esto por tu hermana Eres fuerte Haces esto por tu hermana